Esta química que hay entre tú y yo Siento perlemia al escuchar dos Estoy colgado por ver tus ojos Siento tenerte cerca en fotos Se llama Animalízate Les explico Tienes que meterte Tienes que meterte en un animal Prácticamente tú vas a ser un animal Y vas a expresar todo lo que quieres Solo un animal Si quieres el león expresa todo lo que quizás diría un león Y que no puede decirlo porque los animales no pueden hablar Estás hablando en voz de ellos ¿Quién comienza? Yo Bueno, pero puede ser varios animales No, un animal Uno, uno Predicar como si fuésemos un animal Es un gato Buena pastel ¿Le gusta a la rata? ¡Lévate arriba! ¡Apollo! ¡Ahora de la manera arriba! ¡Chichido! ¡Animalízate! ¡Sale al ventaño el gato! ¡Arriba el patino! Yo soy un gato como los que van Yo no puedo hablar ni lanzar un refrán Yo quiero comer pan O quizás mantener el equilibrio del yin yang Ya que tengo una cola Y actualmente no puedo hablar Tampoco puedo decirte hola Nadie me para bola Pero de futuro los gatos dominamos el mundo con las consolas Es desierto Además el mundo es inerte Y nos puede llegar la muerte Muchos animales para conocerte Pero el gato negro es el que da mala suerte Además que hace tiempo La gente sabe de los acontecimientos Todos piensan en Nia Califa Yo solo quiero los desperdicios que hay en el chifa Porque hay muchos gatos que no comen Hay muchos gatos que no comen Es cierto Hay gatos que no comen Pero soy un gato de familia rica Hasta tengo pantalones Me sale siempre hermano lo mato Y desde hace ratos A mi me dicen el mejor gato Porque yo lo oscuro como la uña de gato Y me cerro mis hermanos Y de esta manera yo me como lo profano Yo me siento gato Yendo al horizonte pa'l raperos Porque me dicen techero Soy la rata no como creen Porque la mierda por dentro solo me ven Nosotros cuidamos a los humanos no lo creen Si juzgan por la portada acá los humanos no leen Oye mi hermano soy la rata soy la voz Lo que cura lo recibo que te ha tirado Dios Soy la rata el que se mete en la bolsa de tu cox Y para mi un día pa' mi voz Porque no hay donde dormir Los humanos nos matan Antes que podamos algo decir Nos sentimos abajo de las alcantarillas Y alucina que tenemos poderes Tortugas ninja Oye mi hermano la rata es corazón La que sale en tu oroz como esta garra de huevón Soy la rata pero no es manipulación De un teclado mi hermano no es cuadrado En el don te la clavo como Lebron Pateando latas y de la nada le cae a un par de ratas Las mata a él les puede dar igual No se como podria tener su salud mental En realidad las ratas nos ayudan Mi hermano te pregunto me siento un rata raro Porque entiendo que lo que comamos sirve como residuo de los que botan humanos O sea quien cuila y quien limpia Esta mierda parece que estamento es Rusia Puro de fila pero nada nos producen Nosotros antes de limpias comemos comida sucia La rata, la rata Yo te voy a cambiar la placa Los gatos nos comen porque creen que ellos hagan Porque ganan el mundo, lo dominan y lo apagan Me quedan diez, no lo ves, tengo ni fluidez No me mato en el estrés, yo soy la rata Esto viene el día de tu mes Y siento que no comas los residuos que tenés ¡Bien! 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 Yo soy hijo de tu par Por la generación perdida en el rap No importa lo que pase, estoy en libertad Escuchando liberté en el papel está de más Escribir en mi sentir desde el colegio Oye mi hermano yo me siento un chico tecio Era raro Atrás Oyendo los trapechos Escuchando Henry matándome en silencio Sobre da igual Rapeando rap Haciendo rap Me gusta un poco el jazz Me siento James Brown Oye mi hermano tengo flower Y una mierda que te tiro en la mitad de tu flow Porque en tu show, I'm in love, yo bebé Me levé, como en White, tú que sabes o no sabes qué Oye mi hermano, te la tiro hasta el revés Con las líneas que tiro, es la coca de Galimier What up? Escuchando el rap de Nas Tirando por la city, get, get down, get, get down Mierda que te saco, the world is up Pero yo te tiro mi taco Mi hermano, vete hacia un otro lado, que yo también fumo Me gustaba, me gustaba, me gustaba Escuchaba rap, y eso lo asumo Y hasta el día de hoy me siento el número uno Pa' mi madre, pa' mi padre, pa' mi hermano, pa' mi influencia Pa' quien me enseñó a mostrar presencia A quien me dignificó toda la esencia Y hasta el día nace, está en mi permanencia Escucho pibre los balazos Oficiales muertos, nadie le hace caso Oye mi hermano, yo no soy un fracaso Soy un poeta, adicto a beberme, hay un paso Cuando quieras Influencias musicales Hay una cosa que me han enseñado Desde hace tiempo, tiempos pasados Como galinier de lo que me ha enseñado La sabiduría de la lluvia en un día soleado Porque el mitaño rapea De una manera buena, no de una manera fea De las influencias para que se la crean Y que les quede claro que mis influencias no rapean Porque tengo improvisación Me gusta la música, así como la voz Me gusta la música y la improvisación Y me siento que es yo, limando con la O ¿A qué me sale? Como siempre A mí me sale, hermano, de enero a diciembre Mis influencias Como Croaca Company Pero no viajando hacia Miami Además, hermano, todo se va al tacho Ya que a mí me enseñaron a cocachos Además, yo tengo escuela Ya que gracias a Chelas Yo me volví borracho Me sale bien Porque yo no he aprendido recién Aprendí demasiado como lo hace el Jace Y gracias a él aprendí a fluir en una base Además, también me gustan varios grupos De esta manera no discuto Yo me siento así como violadores de versos Viajando por toda la tierra y el universo Yo viajé con bastantes personas Es que, hermano, entiende que desconfío Porque yo no soy un crío Y gracias a él entendí que mi cerebro no es vacío Bien, bien, bien ¡Bien, bien, bien! ¡Un aplauso a tu vida! ¡Bien, Bruno! Curado Su decisión En 3, 2, 1 ¡Pasa Hermitaño! ¡Bien, hermano, Hermitaño! ¡Bien, hermano, Hermitaño! Si que yo te volvería a encontrar Curaría no ponerme tan mal Después de lo que pasó entre nosotros Sabemos cuál sería el final Entonces dime cómo fue ¿En qué momento te fallé?